Gracias. 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 ¿Ahí? Ah, yo me encargo. ¿Así? Gracias. Gracias. Nos ponemos de cumbia y vamos a empezar esta sesión. Amén. 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 Adiós. Adiós. Amén. 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 el testamento de tu vientre de Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En los ojos en la tierra, el corazón de la mano. Los ángeles cantan y alabar a Dios. Los ángeles cantan y alabar a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alabar a Dios. Los ángeles cantan y alabar a Dios. En los cielos siempre quiere decir para siempre, no es el amor. Cuando el nuestro destaque en los cielos, el Cristo del Señor de Món de Riva, nosotros por ahí, hágase como un pan de la tierra con el cielo. No soy nuestro pan de cada día, pero a las ofensas de nosotros, pero a las ofensas de nosotros, pero a las ofensas de nosotros. Esa es la incertación y la dos. Dios te salve María, que me desgracias que hoy es contigo, que hoy es entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto del cubierto de Jesús. Santa María, Padre, Dios, es la señora por sus pecados, y el amor es vuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Jesús, Señor, Yeah. Thank you, Yeah. ¡Gracias por ver el video! 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 el cristiano, la fe, el fresnillo. Vamos a vivir este momento de Pentecostés muy alegres, solemnizado con la presencia de las catequistas, las y los catequistas que evangelizan a nuestros niños, les siguen el camino de Dios. Esta semana después fue la semana de la catequesis, el jueves la vas a dar pues este tinte de catequesis, este tinte de abrazo a Dios que evangelizan a los más pequeños y hoy esta misa es una misa de medio por su presencia, cuando también con el coro que nos ayuda a hacer la misa en los campos, con la alegría de la voz, vamos a celebrar esta misa mis hermanos porque hoy desciende a la iglesia el Espíritu Santo. Los invito a pensar nueve cuáles les hago un esquema de la misa en los campos para que los sigan. En el nombre del cuáles le digo en el Espíritu Santo, más fuerte a todos, más fuerte. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos misterios, reconozcamos ante Dios nuestros pecados. Yo confieso, confieso todo poderoso y ante ustedes nosotros, perdónen nuestros pecados y nos lleven a todos los pecados y nos lleven a todos. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! Amén. 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 El nacimiento de la Iglesia. Los discípulos, al recibir al Espíritu Santo, son capacitados para salir a anunciar el Evangelio. Escuchemos. El libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de la Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un gran ruido que venía en el cielo, como cuando sopló un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraba. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se cruzaron sobre ellos. Se llenaron todos el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas. Según el Espíritu, los infusía a expresarse. En ese día, hablé en Israel, judíos devotos, benditos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, ahora podían llamar, y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónicos y llenos de admiración, preguntaban. No sobrevivíamos todos estos que están hablando. ¿Cómo fue? Nos oímos hablar en nuestra lengua animal. Entre nosotros hay menos, Pajos y el Ávila. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Tapadocia, en el Ponto y en África, en Frigia y en Pamiria, en Egipto o en la zona de Lígue, que limita con Silvia. Algunos son los visitantes venidos de oro, judíos y procedidos. También hay cretenses y árabes. Y, sin embargo, cada quien no se oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. 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 Dios mío, y necesitas tu grandeza, que de nuevo esas son tus obras, Señor, la tierra está llena de tus piernas. Envíe, Señor, tu Espíritu, a renovar la tierra de tu lluvia. Si le tiras por el viento, no reclama el buen y cuente al cuerpo, pero envíale tu Espíritu y que da vida, y renuevas el aspecto de la tierra. Envíe, Señor, tu Espíritu, a renovar la tierra de tu lluvia. Que Dios te ha sacrificado para siempre, y que se goce de sus diaduras. Ójalo y le agradezco mis palabras, y yo me agradaré en el Señor. Víe, Señor, tu Espíritu, a renovar la tierra de tu lluvia. Los dobles que recibimos de Dios tienen un uso adentro, con lealos del servicio del mismo mundo. El carisma cristiano que recibimos en el bautismo nunca es un doble, solo para el éxito, presentar la bendición personal. Escuchemos. De la primera carta de la carta de la carta de San Juan, la doctora de Dios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús, Señor, sino a ir a la oración del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. Señor, en cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque así como el cuerpo es solo lo que tiene en sus miembros, y todos de ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así también es Cristo, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido notizados en el mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo, y a todos nos amamos a beber del mismo Espíritu. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Ven Dios, Espíritu Santo, y envíenos desde el cielo que busco a eliminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luce melena en las almas, la doble de los dones. Cuente de todo consuelo, amable cuerpo del alma, paz en las almas del duelo. Eres pausa de trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio de llano. Ven tu santificadora y entra hasta el fondo del alma de todos los pecadores. Sin tu inspiración divina, nosotros nada podemos y el mercado no domina. Lava nuestras circundicias, pregunta nuestros desiertos y cura nuestras vidas. Doble de Dios, nuestra soberbia, valienta nuestra piedad, interesa nuestras casetas. Con nuestro sede a aquellos que ponen en mis sentes de confianza, los sientes agradables. Damos bendiciones y méritos, damos una buena muerte, y contigo el gozo eterno. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor está entre nosotros y con tu Espíritu. Eleza a todos aquellos en un santuán. a todos aquellos en los santuán. Estamos al lado de las puertas de la casa donde se llaman los discípulos y los gobiernos judíos Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo La paz esté con ustedes Y sobre esto les mostró las manos incrustadas Cuando los discípulos dijeron al Señor Se llenaron de la iglesia De nuevo les dijo Jesús, la paz esté con ustedes Como el Padre le ha enviado, así también lo se dio a Dios Después de decir esto, los gobiernos y los hijos A la fiesta del Espíritu Santo A los que responden los pecados les quedan perdonados Y a los que no se los perdonen les quedan sin perdonar Palabra del Señor No voy a vivir en el Señor Jesús Tomen asiento los gobiernos Queridos hermanos y queridas hermanas ¿Qué fiesta tan grande y tan grandosa celebra nuestra fiesta católica? Estamos celebrando el todo de Dios y Espíritu Santo Sobre la paz de la tierra Que se da a los seres humanos Para que amemos y busquemos las cosas sagradas Por encima de las fronteras y planas Busquemos siempre las cosas de Dios, las cosas eternas Las cosas de mis hermanos alcanzan en este mundo Y echar felicidad Y en Dios su gran bendición Vamos a recordar a mis hermanos y ser hermanos Pentecostés Pentecostés es una palabra vieja Que significa Es decir, después de 50 días Vamos a recordar que esta fiesta es Pentecostés Y es, ¿sí ven a que no te salen? ¿Cómo era? Pero primero que ser hermanos Hubo un cinto de fiesta De soledad De la criptura, ¿verdad? A los 50 días después de la fiesta Se presentaban a los mejores frutos, a Dios Y era una fiesta de la mente alegría Después cuando el pueblo de Dios sale De Egipto, llorado, a Moisés Se le acercó la libertad A los 50 días que llega el monte de Sinaí Cerebramos que Dios da su ley a Moisés Lo que llamamos los diez mandamientos Sujadas del Rey Así es que Moisés saldó un del santo Y de siempre con los mandamientos De todos todos tenemos Ahora, mis hermanos A esa fiesta del Pentecostés del Antiguo Testamento Ahora se vuelve una fiesta de los cristianos Porque ya no es solamente Se levanta la ley de Dios Sino levantar que en Jesucristo En el santo de los cielos Se nos regala ahora El Espíritu Santo Que es, mis hermanos Dios Espíritu Santo Se nos regala alma No se nos regala angular Porque el Espíritu Santo Es persona que forma también Parte de esa misma dignidad Mis hermanos Vamos a recordar Que Jesús antes de irse al cielo Prometió al Espíritu Santo Y nos dijo que el Espíritu Santo Nos explicará todo lo que dijo Jesús Quiero decir, mis hermanos ¿Qué es el posible? ¿Qué persona, qué ser humano Puede detener la soberbia divina En su ser? Ni toda la humanidad Ni los millones de seres santos En el mundo Podrán detener Por eso el Espíritu Santo Por eso el Espíritu Santo A cada persona Nos afasta la tierra Que nos seguimos Y que nos confie Les va a dar plena confirmación Nos va diciendo A lo largo de la vida De cada día ¿Cuál es la voluntad de Dios En nuestra existencia Para el mundo del tiempo? Quiero decirle Entonces mis hermanos Que el Espíritu Nos ayuda a discernir Y nos ayuda a elegir Como dijo Jesús La mejor parte Lo pongo de la siguiente manera Jesús rodó un mensaje De amor y ser pobre Pero aquí nos escuchamos Bien Sus mismos discípulos Tuvieron que ir Y dirigir el poco a poco Para entender La voluntad de Dios Gracias al Espíritu Santo Nosotros Podemos interpretar De manera correcta La voluntad de Dios De otra manera Si no podemos En el Espíritu Simplemente La destrucción de la vida No estaría claro Para nosotros La voluntad de Dios Estaríamos en crisis En confusión No será esto Que se hagan Su esa mente Porque nosotros Tenemos el Espíritu Santo No lo apropiamos Mis hermanos Lo tenemos Y lo decidimos Para entender Y para hablar Las cosas de Dios Ayúdenme con mis hermanos Y aquí lo vemos En el libro de los escuelones Que el Espíritu Santo Viene con cierta regalos Con cierta propiedad Que lo están haciendo La ciencia El consejo Se imprimir La fortaleza La felicidad De amor de Dios Todos ellos Son mis hermanos En las mientas Que Dios concede A cada persona Para que no Deja un elemento De la prueba De dificultad Tenga que defenderse Literalmente Puede hablar De otros Literalmente Puede hablar De la capacidad De pecado De tal manera Que no necesitamos Ni desprotegidos Ni faltos de alma Para enfrentar el mal Y para evitar La tentación Pero no solamente No solamente Son todos Para enfrentar el mal Sino que son todos Para precedar En lo bueno Y en todos Los dos Mis hermanos Están en el temor De Dios Que no recuerda No miedo a Dios Sino miedo a perder Miedo a ofender Miedo a ser miedo Iglesia Y una semana El Espíritu Santo Se cae entre nosotros Es un retorno al Padre La sociedad Porque ha cumplido Su misión Amar a los hombres Y dar la vida Para nosotros Ahora le damos La vida Y el Padre De Dios Que ha cumplido Su misión Que sigue ahora Pues el Espíritu Santo Trabajen las almas Para que busquemos A Dios Un día A día Y cuando tengamos Que elegir Ese el que Para O bien Y cuando tengamos Que hacer oración Hagamos contribución Y con felicidad Y cuando tengamos Que hacer oras buenas En favor de los demás No viene Hasta la altura Bueno Es un ejemplo Más Como trabaja El Espíritu Santo Dice Cualquier persona De nosotros Bueno Yo Como cristiano Quiero hacer el viejo Que Jesús Te manda Es el discernimiento De la gracioso Pero la gracioso Es esta Que tiene el Espíritu Santo No entiende Que es el viejo Que le dice Jesús Que el Espíritu Santo Me dice Hazlo ya Me lleva a la gracioso Me lleva a la patata De la propia Por eso La gracioso Del Espíritu Santo Es muy importante En los seis Mis hermanos De ahí Nos de nuevo Se posamos Sobre la cabeza De los discípulos Anteriormente Fueron El Espíritu Santo Para el mismo De sus hermanos Ahora Cuando el Espíritu Santo Nace La Iglesia Católica Mis hermanos Se metemos En el Senado Con el Estado Dicimos Y en el Senado Cuando se da El conocimiento De la Iglesia Y entonces Comienza Mis hermanos Esta misión De la hermosa Hay un detalle Muy importante Que se les quiere Recordar Que los apóstoles Después de que Se pose el Espíritu Santo Comienzan a hablar Lo que se dice En el Padre Y que mucha gente Que ya no se lea A veces se lea A veces se lea A veces se lea A veces se lea Empiezan a escuchar Y empiezan a entender En ese propio idioma Lo que les dice Hablaban diferentes idiomas O lenguas Pero no se comprendían Que se les están Engarillados Que ese Espíritu Santo Unida a mis hermanos Hace que Como dice a nosotros En el mundo En el mundo En el mundo Se celebra El momento de ver En el mundo 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 Y no comprendemos Este lenguaje ¿Verdad? El lenguaje universal Que es el lenguaje De la luz de Dios Puesto mis hermanos Unidos a este Regalo De la hermosa El Espíritu Santo Que está Nuestra Y nuestros Lígros Y las listas Que tiene su vista De ti Y muchas A propósito Por el Espíritu Santo Primero Para que Perceber Porque Dios Nos ha llamado Aquellos Que están Todos los bien Que siguen los demás En el segundo lugar Para que Hacemos mucho amor Recuerden que No digo Que ustedes Nunca Somos cristianos De la mañana Que han Y tercero Porque nuestros Tables Son virtudes De esta institución De la mano De Dios Nos van a servir No para donar De nosotros No para que Nosotros Destaquemos Sino para Que nos llamadas Se sirvan De donde Vosotros Es que no Reciben Es decir Es una Carletita De Compartilidad Hacia los demás Por eso Que se van a Los aleganos Quienes En ustedes Al regresar A sus casas En la Trabajar Y al regresar A la misma Que no Que no Que no Que no Temos Tesea De buscar A Dios Por encima De todo Por encima De cualquier Distrugancia Por encima De cualquier Hermana Y sobre todo Por encima De cualquier Universidad Mis hermanos Es decir Sino Hoy Nos toca Sibir En esta Vitória Sobre el Día Anos Para Satanás Soñar Conmigo en el cuerpo del Espíritu. Os he dicho que es que llevamos a este encuentro conmigo, con el Espíritu Santo, y que estaremos en el juego que también nosotras, nosotros, recuerden, que seguimos viviendo a este encuentro de ayer y para lograr, por tanto, la fuerza del Espíritu. Así sea. Así sea. Y es percioso que ustedes hablen tinta y que se canta un canto rodeado del Espíritu Santo y luego haremos el momento del envío de esas artísticas. Se ponen en pie. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Aunque el Espíritu está Amén. A seguir a vuestras felicidades y por ese grado, un fuerte aplauso para ustedes. Permanecemos bien. Quienes van a ver las peticiones se acercan por favor. Quienes van a ver las oraciones, suplicas a Dios Padre, en misericordia de todos los hombres, a cada invocación diremos, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Amén. Señor, las guerras, la violencia y la inseguridad nos atrevolen y nos atrevolen. Por ello, le pedimos que los que nos quedan en contra, y nos ayuden a hacer por sus mujeres detrás, y los grupos que nos atrevolen, por él. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Padre nuestro, guía de iglesia para que poniéndose en camino a la construcción de la humanidad de cada persona, y a cada hora, hasta los confines de la tierra. Oremos. Ven Espíritu Santo. Jesús, palabra conveniente, no permitas que nos partemos de ti. Haz que siempre agradezco a tu compañía, y que así, unidos a ti, daremos muchos minutos. Oremos. Ven Espíritu Santo. Señor, ponemos en tus manos a nuestros catequizados y a sus familias, en sus diversas necesidades. Permite que te sientan cerca. Oremos. Ven Espíritu Santo. Señor, le pedimos por cada uno de los otros catequistas a que nos unimos, y en esta semana, a las catequesis. Tú conoces lo que hay dentro de nuestros oraciones. Ayúdanos y acompañarnos para ser fieles escritores con ellos. Por ellos. Ven Espíritu Santo. 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 Vamos a pedir a mis hermanos y a las catequistas del mundo entero Para que accedan en el llamado del Señor de la Sánchez Ven en el Espíritu Santo Todo eso para que lo pedimos en el nombre de Cristo Tu hijo nuestro Señor Amén Hoy en la silla vamos a cantar En el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios En el altar de Dios En el altar de Dios Vino y va sobre la pesta En el altar de Dios Y se transformará Y se transformará En su sangre y en su cuerpo En el altar de Dios Y se transformará Y se transformará En su sangre y en su cuerpo En el altar de Dios En el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios 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 Y se transformará En el altar de Dios Y nos amará Y nos amará El fuego está encendido Y no se apagará, y no se apagará, el Padre está encendido dentro de mi corazón. ¡Viva el Padre Dios! ¡Viva el Padre Dios! ¡Viva el Padre Dios! Hola hermanos, para que estas agradecís, con Dios y sus peces, y agradezco a Dios, el Padre, los poderosos. Concedemos, Señor, que conforme la promesa del Espíritu Santo, nos haga comprender con más plenitud, que el misterio de este sacrificio y hace que nos escuta toda su cuenta. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor es de ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. No debemos levantarnos al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. El verdadero asunto y necesario. Es nuestra deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todo poderoso y eterno. Lo que tú, para llevar a su lectura del misterio pascual, ha señalado hoy el Espíritu Santo. Sobre aquellos a quienes anoclaste los enemigos, al encartar los sentidos biogénicos. Este mismo Espíritu fue quien al nacer en la Iglesia, dio a conocer a todos los pueblos el misterio del Dios verdadero. Y uno debe ser de la lectura sin la confesión de la misma fe. Por esto, el mundo entero saludo en la Iglesia, y los otros cristianos. Ángeles y alcalde de la escala de César, el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor. Señor, Dios te es el universo. Santo, Santo, Santo es el Señor. Salve, salve las maturas Pinto el que creen en el nombre del Señor Hosana, Hosana en el cielo 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 Hosana inferno Hosana in el cielo Hosana en el cielo En mi vida, mi alma es mi alma, tu y mi carne, saludos a la paz. Oh Señor, adoro en el mundo, si me puedo musicar, no quiero ser el santo, consagrado Señor. Adoro en el mundo, si me puedo musicar, no quiero ser el santo. Amén. 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 Nuestra dulce y santa amada. Amén. Oh Jesús, danos matrimonios, sacerdotes y religiosos, y laicos comprometidos, según tu corazón. Así será. Amén. Por el gusto. Dios nuestro, que conceda a tu iglesia a dones celestiales, conceda a la gracia que le has dado, para que permanezca siempre vivo en ella, en el nombre del Espíritu Santo que le impugniste, y que se desmenta a su lectura, no sirva, para alcanzar la salvación interna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Si antes se devuelven los siguientes avisos, las catequistas y los catequistas no se refieren a finales de la bendición, vamos a tomar la foto del recuerdo, para que nos tengamos presente. Miren mis hermanos, mañana tenemos peregrinación, el 20 de mayo, a la arena Providencia, en su docenario, ¿verdad? Ahora, a las seis y media, hay que estar ahí en el monumento a la bandera, que se conoce por ahí, y como a tres cuadras está atento, ¿verdad? Pues para que las catequistas, así como yo lo organizan, mañana también se van a presentes. Varias personas nos estamos presentes en esta fiesta tan bonita, de la Divina Providencia. También les recuerdo, por lo tanto, mañana, la pisa, en lugar de las siete y media de la tarde, será a las cinco, porque vamos a ir los dos sacerdotes a acompañar a los peregrinos, para que nos tengan en cuenta. También, miren, por ahí va el toque, una mujer que está en lo del comedor, les sigo recordando que el comedor ocupa apoyo, ¿verdad? El apoyo de ustedes, y recuerden que significa la calidad, ¿verdad? Es la labor social que hacemos por el prójimo. Ténganme en cuenta, por favor. También, ahorita les voy a explicar el comité, qué comités son y qué van a vender, pero también ahí, en el comedor, está en la venta, el rango de comida, y yo creo que es una especie de rasalí, o algo así, pues un poquito de color para ayudar al comedor, y por ahí afuera también está rico, que siempre les salga el mes que viene. Adelante. Pero, supuestamente, el comité, por favor, pasen. Buenas tardes a todos, nosotros somos el comité 1 y 2, estamos apoyando a nuestra castidad de Gaby, la voy a dejar que para que ya se presentes. Hola, soy Gaby, tengo 7 años. ¿Aluncito? Vamos a estar con los chiquitos de que fue. Bueno, yo soy Gabriela Moreno, yo soy la mamá de Gaby, y aquí estamos apoyándola para que esta tienda de Santana, pues, me viva allí y me cargara un poquito para disfrutar. Lees, ¿cuál? Hola, mi nombre es Gaby, yo soy la mamá de Gaby, y aquí estamos apoyándola para que esta tienda de Gaby, y aquí estamos apoyándola para que esta tienda de Gaby. Buenas tardes, gracias Jesús, rector, y lo que nos recuerdo fue la conocimiento de Gaby, y aquí estamos apoyándola para que esta tienda de Gaby. Los amoren y las bendiciones. Hola, soy el doctor de Jesús, pertenece al comité 2 y el doctor de la renovación de Gaby. Hola, buenas tardes, yo soy la señora Alejandra, y acompañó a Gaby en el comité 2, y yo soy la de la Sanchita. Buenas tardes, yo soy el doctor de Gaby, y estamos apoyándola para que esta tienda de Gaby. Agradecemos a todos por habernos apoyado con el amigo del pastel, les informamos de que por aquí vamos a estar haciendo las famosas enchiladas de la Sanchita de Gaby para que no se quede con las ganas. También tenemos mailes de rodillas, otros preparados, comines, galletas, también porque va a ser feo la receta de Gaby. O sea, para que no se quede con la semana, tenemos donas, brusas, fritugas y también también hay otros, pero a veces ya está en el niño porque los trajimos en la mañana, para que los pueden preparar a la sala de Gaby para que su casa. Les damos gracias al comité que les presentó y vamos a hacer la fiesta del pastel. Vamos a sacar tres numeritos. Bueno, primero es el número uno que se ha descalificado, es el número treinta y cinco, les agradecemos por la razón muy bien. El siguiente número se ha quedado mucho conmigo para que la salida pase por él. Es el número setenta y uno que ellos tienen. Setenta y uno a la una, setenta y uno a las dos, setenta y uno a las tres, entonces sacamos ocho, yo creo que es el número cuarenta y nueve, cuarenta y nueve. Y el tercer número es el que se lleva el pastel. El número nueve. ¿Qué tiene el número nueve? Gracias. 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 Señor Jesús, aquí me tienes para servirte y colocar en tus pies la misión que me confías. Tú me escuchaste para ser patetista, anunciador de tu mensaje. Me lo conozco a menudo y constante, pero sé que tú has querido necesitarme para programar tu palabra. Gracias, Señor, no confiaré en mí. Estoy dispuesto a vivir esta hermosa tarea con sencillez, amor y fe, y sobre todo, mi amor de tu gracia. Quiero permanecer a los pies como a aquel discípulo que tienes de él. Sace mi corazón, instruye, para servir a ti el Evangelio. Quiero ser instrumento tuyo, para destacar en muchas personas un gran amor por ti, Señor, y creer en mi palabra de vida para seguirte y servirte. Bendice día a día mis esfuerzos, con tus palabras en mis labios, y hacer que el mundo con mis hermanos pueda colaborar en ascender tu reino. María, ¿tú qué más pides? ¿Hacer lo que Dios diga? Enséñenos de escuchar la voluntad de tu hijo, para que las celebraciones y las celebraciones de esta semana de la iglesia, encontremos nuevos caminos y corazones dispuestos a recibirlo, proclamar la buena noticia del reino. Amén. B Thema 5 Gracias, compañeros y los肩abro meditation boleh aplauden, verme a la buena noticia del reino. . ¡Gracias! Manda el muero en el cielo alto. Manda el muero en el cielo alto. Manda el muero en el cielo alto. Ven Santo Espíritu, ven con tu poder. Ven Santo Espíritu, ven con tu poder. 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 Gracias.